Bueno, ya estamos aquí, mi gente buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, y hoy es viernes, hoy es viernes, y ya no se puede decir por la Windows, ahora sencillamente hoy es viernes y nos quedamos aquí en casita, buenos días, Carlos Cordero está por ahí ya diciendo buenos días, la gente se está pegando, diciendo presente, Omar Salgado, Salgado está por ahí también, muy buenos días, Omar, la gente que más está por ahí, súbeme la cámara, súbeme la cámara, súbeme la cámara un poquito, ahí está, ahí está, ahí está, o bájala, bájala un poquito, bájala un poquito, bájala un poquito, ok, múvela acá, múvela acá, múvela acá, múvela acá, ok, ahí, 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 bien, he visto el Pérez está por ahí desde Canóvana, saludo a la gente de Canóvana, bueno, mi gente, vamos a darle chat rapidito a este video, porque hoy, hoy vamos a decir quién fue la persona que se llevó, ¿verdad? aquí, el vasito de Codepola, así que, voy a guardarlo por aquí, tiene todo el mundo estar pendiente, y cuál era la trivia, bien sencilla, la trivia era desde cuando existe en Puerto Rico un registro de armas, yo le pedí a la persona que me enviara la fecha y la ley, y usted tenía que poner su nombre, su teléfono, y tenía que hacerlo por el inbox de esta página, ve, como yo escogí a la persona, bajo la ley, este, perdón, la, 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 la Rivera, desde cuando existe en Puerto Rico un registro de armas, Gonzalo Díaz, saludo, 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 así que bien importante, José Martínez, saludo, bien importante que ustedes sepan que, este, José Martínez está por ahí, saludo, hoy vamos a decir pero hoy, hoy también vamos a soltar otra trivia, otra trivia para que usted rapidito empiece a estudiar, empiece a estudiar en la ley 168 y me conteste, vuelvo y le repito, tiene que contestar al inbox de esta página y tiene que, aparte del inbox, usted tiene que, que ponerle la página, ¿verdad? este, eh, dice que estoy frisado, estoy frisado, vea rayos, será que el internet está lento hoy aquí en casa, déjame ver, déjenme saber por haber, avisan que si no, apago esto y vuelvo y empiezo otra vez, ustedes me dicen, Mariano Pimentel está por ahí, Mariano Pimentel, buenos días, me tienen que decir si está frisado o no, porque si no, apago y vuelvo otra vez, que debe ser que el internet, buenos días para todos, ¿cuál es bola? desde Camuy, Víctor José está por ahí, yo necesito a quien me diga si estamos bien o si estamos frisados, ya mejoro, ok, Luis Cruz, bien, ya mejoro, pues bien, y ya mismo vamos a tirar la otra trivia que empezaría este viernes y va a continuar así hasta el próximo viernes y vamos a regalar otro vasito más, bien importante que ustedes sepan, bien importante, gracias a Axel, este, Carlos Santos, muy bien, bien importante que ustedes sepan que este domingo, día de las madres, este domingo, día de las madres, vamos a tirar otra oferta, esta oferta ayer tarde de la noche, terminamos ya de cuadrarla con la gente de Washington, es una oferta bien interesante, así que este domingo se va a estar tirando la oferta, así que todo el mundo tiene que estar pendiente y bien importante que sepan que el teléfono, en la oferta va a haber un teléfono, que es lo mismo que hemos estado diciendo, es el 656-944-656-944, y es porque ese teléfono es la matriz, ¿verdad?, de todas las líneas que hay en Codepola, eso quiere decir que si usted llama ese teléfono, se supone que no colapse como pasó en veces anteriores, que usted llama y dice, mira, es que la forma que sale, y eso nos dijeron la gente del sistema, así que vamos a utilizar ese número de ahora en adelante, 656-944, los otros números como el 506, el 706, van a estar funcionando, pero es culpa de Alondra y el Conan, están moviendo los cables, ah no papi, tú sabes que aquí en casa siempre, siempre, siempre hay, siempre hay trucos, siempre hay trucos, siempre me están boicoteando, este, y pues, por eso es que yo estoy aquí solito, yo preparé esta esquinita para mí, ¿me entiendes?, y aquí yo me entretengo, hago mis cositas, saludo José Ángel González, así que hago mis cositas aquí, estoy tranquilito, pam pam, y no me molestan, bueno mi gente, seguimos gozando, es correcto, correcto, 650-6944, anoten, mira ahí, Jamie Santana ya lo escribió, así que, bien importante que sepamos eso, déjame por ahí, las mascarillas, creo, 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 que se acabaron, y si no se acabaron, se están por acabar, se hicieron solamente 100, eso es una edición especial, así que, si usted está interesado en las mascarillas, si quedan, si quedan, usted llame y que le contesten, y que le dejen saber, 787-421-8311, 787-421-8311, y repetimos, 787-421-8311, ese es el teléfono para las mascarillas, bueno, mi gente, como hoy es viernes, vamos a darle cortito a esto, ya tienen, ya tienen trabajando en Almería, no, todavía, todavía, Almería, pues ya, pues mire, se ha adelantado mucho en ese proceso, pero ahora tenemos que esperar, como todos, por la policía de Puerto Rico, por las autorizaciones, permisos y demás, y después de eso, pues le metemos mano, saludos a Darío, bendiciones siempre, Anthony Pérez, saludos por ahí, bueno, mi gente, la trivia, la trivia, saludos y buen día desde Cataño, Tito Morales, ¿desde cuándo existe en Puerto Rico un registro de armas? ¿Desde cuándo existe en Puerto Rico un registro de armas? ¿Desde cuándo existe en Puerto Rico un registro de armas? 1924, bajo la ley 14 del 24 de junio del 1924, bajo la ley 14 del 24 de junio del 1924, la primera persona que contestó la trivia, lo hizo ese mismo día, o sea, lo hizo el viernes pasado, mírenlo aquí, no sé si se puede ver, y lo hizo a las 10 y 11 de la mañana, a las 10 y 11 de de la mañana, la persona contestó, si usted, y Luis Cruz, Almería, Cruz de Tiro, Parador, Balangrico, de Polo en Cabo Rojo, Puerto Rico, Los Próximos, y con Parking, ay Dios mío, bendito es el Señor, no hablen más de eso, no hablen más de eso, que ese hombre está, que cada vez que mira un martillo, dice, no voy a terminar la terraza y se entra martillazo el mismo, quédense inquietos, no vacilen, ok, registro de armas, bajo la ley 14 del 24 de junio del 1924, y este caballero, que está por aquí, lo vamos a llamar ahora en vivo, para dejarles saber, que él fue, el número de este caballero es el 787-315-Trucutú-Trucutú-Trucutú-Trucutú, vamos a llamarlo, 315-Trucutú-Trucutú-Trucutú-Trucutú, Buenos días, Ariel, Ernesto, te estoy llamando para decirte que tú fuiste que te ganaste el vasito de la triba, paí, gracias, gracias, hace poquito que me hice socio, hace como dos semanas, mira paí, ya, muy bien, muy bien, así que vamos a poner por aquí el nombre tuyo, te estoy en el live, pero van a escribirlo aquí en el vasito, y te hiciste socio de polo y ya estás gozando, mira, entonces, Ernesto, hombre, vas a buscarte por aquí, te voy a estar llamando ahorita para decirte dónde yo vivo, para que pueda venir a buscar el vaso, no hay problema, no hay problema, bueno, vamos para adelante, pórtese bien y suerte, gracias, siempre, gracias a ti, bien. Ya te ganaste un vaso, no me vengas con el cuento de que vas a participar en esta trivia, el que participe otra vez, no, no, no se puede, dos veces no se puede, bien, la próxima trivia, vamos a ver, vamos a ver, cuál cogemos de todas estas que tenemos aquí. A ver, déjame esta charla que está, ya la tenemos, esta ya no va, Franz, que ten, eh, tu, hoy estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, eh, estoy pensando, estoy pensando, no vacilen, no vacilen, hoy es viernes, como hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es la internet está lento, eh, vamos a ver, hace seis meses atrás, escuchen bien, si su abuelo falleció hace seis meses atrás, lo voy a repetir otra vez, si su abuelo falleció hace seis meses atrás, y hoy usted descubre que bajo, que debajo de una loseta, hay un revólver calibre nueve milímetros largo, ¿qué tiene usted que hacer? escuché la pregunta bien, escuché la pregunta bien, si su abuelo falleció hace seis meses, seis meses, y hoy usted descubre que debajo de una loseta, hay un revólver calibre nueve milímetros largo, ¿qué tiene usted que hacer? la voy a repetir, la voy a repetir, si su abuelo falleció hace seis meses, seis meses, algo que usted, ¿qué tiene usted que hacer? busquen la ley, eso está en la ley, 1-6-8-2019, 1-6-8-2019, la voy a repetir, de hecho ahorita la voy a poner en la página, si su abuelo falleció hace seis meses atrás, y hoy usted descubre, que debajo de una loseta, mire mi gente, usted va a buscar ahora, escuche bien la pregunta, usted va a buscar ahora en la ley, y me va a contestar por inbox, el primero, y ahí lo dejo, pero tiene que contestarme correctamente, ¿qué usted tiene que hacer? vuelvo y repito, si su abuelo falleció hace seis meses, usted descubre que debajo de una loseta, hay un revólver calibre, nueve milímetros largo, nueve milímetros largo, ¿qué tiene usted que hacer? ah, espérate, pero espérate, pero chicos, no contesten por aquí, no pueden contestar por aquí, ustedes tienen que, mire, contestar por el inbox, no es por aquí, es por el inbox, dicen que me estoy entrecortando, debe ser el internet, debe ser el internet, pero ni modo, eso es lo que tengo mi gente, vamos a trabajar con la trivia, ya tenemos el ganador de esta trivia esta semana, buen fin de semana para todos, felicidades mamá, a ti madre incansable, a ti mujer luchadora, a ti madre, que como una, no hay ninguna, porque madre es madre, eso, o sea, eso es algo, eso, eso es un regalo especial, el ser madre, a ti madre, muchas felicidades, que pasen un día, espectacular, en la medida en que se pueda, con todo esto, de este virus, pero, de parte de este servidor, y de toda la gran familia, de Codepola, un brazo, un beso bien grande, bien afectuoso, a todas esas madres lindas, que tenemos en nuestro Puerto Rico, aquellos, que sus madres, no las tienen, porque han ido a ser, parte, de ese, lugar especial, de madres, que tiene nuestro señor, este, nuestro padre celestial, pues, mi mejor, este, mi más profundo pésame, y, que a esa que tienes al lado tuyo, que sabes que es madre, en vez de darle un beso, me le das dos, tres y cuatro, para, refrescar, verdad, esos recuerdos, de ese ser, tan especial, que no tienes a tu lado, ahora mismo, se me cuidan, abrazos y bendiciones, haz el bien, y no mires a quien, mami, bendición, un, y, 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 Gracias por ver el video